Ok, dale pues el corriazo a Gapito, ¿cómo se llama? Gapito Casanova Ándale ese, ese está buena ¡Vámonos! El día primero de octubre me le concedió a la ley Que a Gapito Casanova se presentó a Monterrey Te presentó a Monterrey, al gobierno del estado Que levantaban el falso que andaba de revelado Yo no ando contra el gobierno, a poco ando revelado Ando escapando mi vida, me deje mate a mercado Ando de la soledad Me vine en la merorilla, donde me agarré a balanzos Con el mayor rentería Ese mayor rentería, era un jefe militar Pretendió sobre el caballo, no le fueran a pegar Cuando llegaba a los llanos, se paraba y le cortaba Le daba gracias a Dios y al caballo que montaba El caballo que montaba Me nombraba el número uno Para salvarle la vida Como el alas a ninguno Adiós todos mis amigos que tengo en esta región Estado de Tamaulipas y también de Nuevo León Seguimos cantando Allá, bueno, correditos viejitos pero bonitos Al cien y pasaditos, oiga Salud